Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien El video de hoy va a ser un poco más diferente que nosotros Este video nos va a ayudar a revisar su tarea Para esta clase vamos a necesitar Tu cuaderno de inglés con los ejercicios La guía con los ejercicios resueltos Y tu estuche para revisar Empecemos con el ejercicio 1 Entonces acá teníamos que ver Qué pronombre personal corresponde a cada una de las imágenes Y cuál es el verbo to be que vamos a utilizar And we did the first one together Y hicimos la primera juntos What can you see? ¿Qué pueden ver? It's a girl Es una niña, ¿verdad? Y está soñando So how can we say Ella está soñando in English? ¿Cómo podemos decir Ella está soñando en inglés? Ella, she, está, is, soñando Dreaming She is dreaming Good Two It's a board Es una pizarra, ¿verdad? And what pronoun did we use to talk about things? ¿Y qué pronombre utilizamos para hablar de cosas o animales? It ¿Y cómo decimos es? Is It is black Three This is a boy Es un niño And how can we say Él in English ¿Y cómo decíamos él en inglés? He ¿Y cómo decíamos está? Is He is sleeping Él está durmiendo Acá tenemos a un porrito jugando, ¿verdad? ¿Y qué pronombre utilizábamos cuando hablábamos de animales? It ¿Y cómo podemos decir está? Is It is playing Está jugando In number five, we have a girl and a boy dancing Acá tenemos a un niño y a una niña bailando ¿Cómo podemos decir nosotros estamos bailando? Nosotros We Estamos Are Bailando Dancing We are dancing In the next one, we have a boy who is pointing at a couple Tenemos a un niño que está apuntando a una pareja Entonces Él está diciendo Ellos están comiendo And how can we say ellos in English? ¿Y cómo decíamos ellos en inglés? They Y están Are They are eating Ellos están comiendo And then Y después We have a boy pointing at you Tenemos a un niño que te está apuntando a ti Entonces Él está diciendo Tú estás estudiando And how can we say that in English? ¿Y cómo podemos decir eso en inglés? Tú Se decía You Y estás Are You are studying Tú estás estudiando And finally We have a girl that is pointing at herself Finalmente tenemos a una niña que se está apuntando a ella misma ¿Qué nos quiere decir entonces? Yo estoy hablando And how can we say yo in English? ¿Cómo decíamos yo en inglés? I Y estoy Am I am talking Yo estoy hablando Good Let's continue To Read a sentence And circle the correct possessive adjective What did we have to do? ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que leer la oración y encerrar el adjetivo posesivo correcto ¿Y cómo sabíamos cuál era el adjetivo posesivo correcto? Porque entre paréntesis teníamos a los pronombres o las personas de quienes estábamos hablando So let's do the first one Hagamos la primera One You Car is new Estamos hablando de tú Tu auto es nuevo Entonces, ¿cuál es el adjetivo posesivo de you? You're Good Two Sarah house is nice Sarah casa es linda Sarah es el nombre de una niña, ¿verdad? Entonces hablamos de ella She ¿Y cómo podíamos decir su de ella? Here Here house is nice Su casa es linda Three Daniel hair is long Daniel cabello es largo Daniel es el nombre de un hombre ¿Y cómo decíamos él en inglés? He ¿Y su de él? His His hair is long Su cabello es largo Four The boy's dog is hungry Los niños Perro está hambriento In here we are talking about two or more boys Aquí estamos hablando de dos o más niños, ¿verdad? ¿Podemos usar él? No Porque hay más de un niño Entonces tenemos que decir ellos They ¿Y cuál era el adjetivo posesivo para they? Their Their dog is hungry Su perro está hambriento Five The bike wheels are big La bicicleta Ruedas son grandes Cuando hablábamos de un objeto ¿Qué pronombre utilizábamos? It ¿Y cuál es el adjetivo posesivo de it? Its Its wheels are big Sus ruedas son grandes Six Anna and I New pet is a rabbit Anna y yo Nueva mascota es un conejo Nueva mascota es un conejo Nueva mascota es un conejo Aquí estoy hablando de Anna y yo Entonces sería nosotras, ¿verdad? And how can you say nosotras in English? ¿Y cómo podíamos decir nosotras en inglés? We Y nuestro ¿Y nuestro cómo se decía? Our Our new pet is a rabbit Nuestra nueva mascota es un conejo Seven I Father is rich Who are we talking about? ¿De quién estamos hablando acá? De yo So how can we say me in English? ¿Cómo podemos decir me en inglés? My My father is rich Mi padre es rico Eight We Friends Live in Spain Nosotros Amigos Viven en España How can we say nuestros? ¿Cómo podíamos decir nuestros? Our Our Friends Live in Spain Nuestros amigos Viven en España And finally Number nine The girl's shoes Are expensive La niña Zapatos Son costosos Who are we talking about? ¿De quién estamos hablando? De una niña Ella ¿Y cómo decíamos ella en inglés? She So how can we say su de ella in English? ¿Cómo podemos decir su de ella en inglés? Hair Hair Shoes Are expensive Good job So now please make sure You check your homework Entonces ahora nos vamos a asegurar de que revisamos correctamente nuestra tarea Now let's continue Three Read the text and circle of the possessive adjectives Lee el texto y encierra todos los adjetivos posesivos Highlight all the personal pronouns Destaca todos los pronombres personales And underline all the verbs to be in present Y subraya todos los verbos to be en presente So let's start reading Empecemos a leer Saturday is my favorite day El sábado es mi día favorito Is corresponde al verbo to be Es My Es un adjetivo posesivo Me Our family likes to go to the park En nuestra familia le gusta ir al parque Our That's a possessive adjective Es un adjetivo posesivo My sister and her dog play a lot Mi hermana y su perro juegan mucho What's my ¿Qué era my? Un Possessive adjective Un adjetivo posesivo And her ¿Y qué era her? Su Her dog is always chasing its tail Su perro está siempre persiguiendo su cola We have her That is a possessive adjective Tenemos her Que es un adjetivo posesivo Is Que es un verbo to be Y It's Que es un adjetivo posesivo ¿Verdad? Let's continue Sometimes we go with our grandma Algunas veces nosotros vamos con nuestra abuela Nosotros es un pronombre personal We Y our es un adjetivo posesivo Nuestra Her clothes are very funny Su ropa es muy chistosa Her es un adjetivo posesivo Su Y our es un verbo to be Son She wears a yellow hat on her head Ella usa un sombrero amarillo en su cabeza She significa ella y es un pronombre personal Y here es su My dad likes that hat A mi papá le gusta ese sombrero My es otro adjetivo posesivo Me He wears a yellow hat on his head too Él usa un sombrero amarillo en su cabeza también He means el He significa el Es un pronombre personal Y his significa su Es un adjetivo posesivo We are a happy family Nosotros somos una familia feliz Somos ya está subrayado porque es un verbo to be And what is the meaning of we Y que significa we Nosotros Entonces lo vamos a destacar I checked your works and you all did a great job Yo revisé sus tareas y todos hicieron un gran trabajo Así que felicitaciones So let's move on to activity 4 Sigamos con la actividad 4 Look at these paintings and write what landscapes you can see Mira estas imágenes y escribe los paisajes que puedes ver Do you remember the second part of the video? ¿Recuerdan la parte 2 del video de la clase pasada? In there we learned landscape paintings vocabulary Aprendimos vocabulario sobre las pinturas de paisajes So let's check the first one Revisemos la primera Aquí vemos un río, ¿verdad? River Una cascada Y bosque Waterfall Cascada Y forest Bosque In the second one En la segunda Aquí vemos un río ¿Y cómo se decía río? River Y también vemos bosque How can we say bosque? Forest Y al fondo Y en el fondo tenemos una montaña ¿Y cómo se decía montaña en inglés? Mountain En la imagen 3 tenemos el mar, ¿verdad? ¿Y cómo decíamos mar en inglés? Sea Y finalmente esta imagen Tenemos un río, ¿verdad? Y montañas ¿Cómo decíamos río? River Y montañas Mountain So good job everyone Buen trabajo a todos So I hope that by checking the homework You could learn a little bit more Espero que al revisar la guía Hayan podido resolver sus dudas Y aprender un poquito más So this is all for today Esto es todo por hoy See you next week Nos vemos la próxima semana Bye bye Bye